¿Cómo están amigos y amigas de ShowTube? Soy Nico de Adarcid y les doy la bienvenida a una nueva emisión de Las Recogiditas. Este segmentito en el que les muestro las cositas que he encontrado mientras ejerzo el noble hobby del coleccionismo. En esta ocasión tengo algunas piecitas que he conseguido furtivamente en la feria de Parque Centenario, la amada feria de Parque Centenario y otras cositas que he conseguido por un canje y por la suerte del que busca y encuentra. Que son un montón de cartuchos de SEA que he conseguido por medio de un contacto que los conseguimos baratísimos y nos hemos dado una fiesta con este amigo de compra de jueguitos. Primero vamos a ver los muñequitos que los he conseguido como ya les dije. En la feria de Parque Centenario, en una salida un tanto humilde pero que me terminé gastando una considerable cantidad de dinero porque he ido a encontrarme con gente para entregarles una novela gráfica que lancé. Ustedes pueden seguirme en mi cuenta Nico Sucio Art, como muchos sabrán soy ilustrador de historietas. Y espero que no se vayan todos cuando muestre la portada de esta historieta pero la versión completa de The Doug Pregnancy Project, también conocido como El Proyecto del Embarazo de Doug. Es esta historieta que ha sido publicada por Instagram entre el año 2021 y 2022. Y aproveché, digo, ya que voy a entregar cosas en capital, hago un encuentro en Parque Centenario y me compro unas cositas para mí. Ni lento ni perezoso, me compré. Fue un buen día en la feria. ¿Vieron esos días en los que hay cosas lindas por todos lados? Bueno, en esta ocasión hubo muchas cosas lindas. Me empecé a comprar estos autitos que son la perdición, me parece loco. Esto creo que es un Micro Machines, no estoy seguro. Lo que dice es solamente Made in China. No soy muy conocedor de estas líneas. No sé si esto es Micro Machines o si es otro nombre, la verdad. Pero este autito lo vi en una feria de acá, de La Plata, Plaza San Martín. No suele haber muchas cosas, pero cuando hay, hay cosas como esta. Me salió 100 pesos nada más. ¿Cómo no comprarlo, no? Y bueno, este autito fue el principio de mi nueva perdición. Que es la de empezar a juntar estos micro vehículos. Los vengo mirando con cariño hace mucho tiempo, ¿eh? Y cómo no hacerlo, ¿no? Como vemos acá, pareciera que tenían una gomita, estas rueditas. Que le han sido sustraídas, calculo. No estoy seguro igual. Si alguien tiene información sobre este autito, por favor que me la diga. Y después, cuando fui a hacer entrega de esas historietas, me conseguí estos dos autitos. Que no sé si son Micro Machines, porque vienen que dice Dopacola, ahí. No quiero decir el nombre en voz alta, ¿no? Porque no me han pagado por hacerles propaganda. Pero son como autitos de la famosa franquicia de gaseosas cancerígenas. Y bueno, son muy lindos, la verdad. Y también estaban 100 pesos, loco. Con 100 pesos no me compro un chupetín. Así que cómo no comprame estos autitos, ¿no? Lamentablemente al verde pareciera que le falta algún tipo de cosita, ¿no? Unos fierros seguramente, de camioneta. Pero son muy lindas adquisiciones. La verdad es que estoy muy contento y muy excitado por conseguirme más de este tipo de vehículos. Ya traspasé la línea entre el simple placer, como se dice, platónico. Y bueno, empecé a comprarlos. ¿Qué le vamos a hacer? Así que ansío conseguir más de estos vehículos lilliputienses. Otra cosa, esto estoy haciendo trampa porque ya que vamos a dedicarle un video, vamos a agregar un par de cositas más. Pero esto no lo mostré. Y también lo conseguí en Parque Centenario. Es una falopeada que cuando lo vi dije, ¡ay, Dios mí! ¿Voy a llevarme esto a mi casa? Pensaba. Y sí, es un sherry cheto, vestido de rosa, todo vestido de rosa, con un cuerpo con proporciones humanas realistas. Es sumamente perturbador este muñeco. Y además, quienes estén hace considerable tiempo en el canal saben que yo soy fanático de los juguetes de goma. Y bueno, esto es pura goma, puro petróleo. Goma hueca, no es petróleo así del macizo, como son los que más me gustan a mí. Pero bueno, vemos que acá tiene una mancha de mierda. Es una figura que, además, lo que más me llama la atención es que la carita está perfecta de Sherry. Sí, tiene... Iba en un vehículo, al parecer. ¿Qué tipo de vehículo iría? Para mí que iría como en una bicicleta, o en algún triciclo, o algo por el estilo. Algo curioso. Bueno, miren qué lindo esto. T and J U. Tommy, Sherry y University, calculo que será, ¿no? Algo que vi en la misma feria, en el mismo lugar en el que compré este, es otro Sherry, vestido también de rosa. Pero esta vez con proporciones caricaturescas. Todo regordete y petizo, que ese iba arriba de un skate. Muy llamativo, ¿no? Porque si son de la misma colección, que es lo que sospecho, ¿por qué harían que uno sea súper realista en sus proporciones y el otro que sea todo lo contrario? La verdad es que no lo entiendo, pero si hay algo que los chinos nos tienen acostumbrados, los coreanos, todos esos países que nos han entregado tantos sueños hermosos de plástico y de goma, es que el criterio es... Se lo debo, ¿no? Me encanta. ¿Qué más conseguí? Estos dos muñequitos que me tienen contentísimo, son unos Power Rangers truchos. Había feriantes en la parte de las mantas, que es la parte que más me gusta a mí porque es donde se consiguen las cosas más baratas. Que tenían las cosas, estaban un poquito avivados y tenían las cositas un poquito caras, ¿no? Así que estaba medio, no amargado, porque ya como saben había ido para otra cosa yo, pero un poquito desilusionado de decir, puta madre, ya está todo carito, está todo carito, hasta que me entré, conseguí, me encontré con una mantita de las clásicas que tanto nos gustan, que es, tiene un poco de ropa, un poco electrodomésticos y entre esas cosas, estos muñecos. Estos muñecos estaban muy baratos, así que me los traje. Yo estoy muy fanatizado últimamente con los knock-off en lo posible, más que los bootlegs, con los knock-off, o los pateados, como nos gusta decirles acá en Arsid, son estas figuras que tienen parecidos muy sospechosos con franquicias populares, pero que no se puede decir que sea un Power Ranger, se puede decir que son como de la misma raza, por ahí, ¿no? Esto es la maravilla del knock-off, miren los diseños, sí, Super Sentai, esto también tiene que ver con los Tokusatsu, creo, hay otros que se llaman Guerreros de Metal, hay varias subdivisiones dentro del Super Sentai. Vemos que los diseños son súper extravagantes, ¿no? Muchísimo detalle, detalle de más, incluso, por ahí, ¿no? Lo que lo hace que sea menos pregnante, el concepto de pregnancia es como que no lo tienen muy presente los knock-off, sino que tratan de ser lo más extravagantes posible. Y acá tenemos estos hombritos en punta, el casco tiene un montón de cositas, esas dos antenas, la boca es rarísima, ¿no? Tiene como una especie de respirador, y estos muñecos hacen luz, en este momento, por supuesto que no la hacen, pero tengo una buena noticia, ustedes no lo van a ver, pero lo he abierto, y adentro, por supuesto, está todo sulfatado, pero pude, los cablecitos estaban ya despegados directamente, lo sulfatado que estaba todo, pero agarré el LED, y con unas pilitas que tengo, apoyé las dos puntas del LED en las pilas, y el LED se ha encendido, así que este muñeco va a volver a la vida, cuando tenga el tiempo para poder hacer un trabajito de soldadura, este muñeco va a volver a hacer luces, ansío ver ese lente iluminado. Este lo tengo en dos colores, y algo curioso es que, miren esto, ¿ustedes lo llegan a apreciar esto? Una pata es más corta que la otra, y esto ocurre en los dos muñecos, no se pueden mantener de pie, miren, tienen una notoria diferencia de altura las patas, es como la gente, sin ofender, que usan esas zapatillas, que una zapatilla es más grande que la otra, para poder mantenerse en pie, bueno, estos tienen esa particularidad en sus cuerpos también, así que me pareció muy inclusivo, de parte de los chinos. Por último, muñequitos, bueno, loco, este, esta figurita que es lo más lindo que he visto, quizás en todo el año, desde la primera vez que la vi esta figura, yo medio que me enamoré, porque tengo debilidad por lo cromado, y sobre todo lo cromado con color, ¿no? Con estos colores así, que están como, no sé, como difusos, es muy lindo este muñeco, es muy, muy lindo, miren cómo brilla, esta figura la he visto en Marketplace, publicada, junto con otras figuritas más en un lote, y estaba cara, yo le dije, che, la vendés por separado, sí, me tiré un precio que no me convenció, y me crucé a este mismo vendedor, me lo crucé en el parque, con un puesto, y me hizo un descuentito muy leve, ¿no? Que igual seguía estando caro este muñeco, seguía estando caro, la verdad es que no estoy contento por lo que lo pagué, pero también sé que soy un rata, eso, nobleza obliga, yo admito que soy un rata, y también admito que esta figura no la voy a volver a ver en ningún otro lugar, ¿no? En todos los años que colecciono jamás me crucé con esta figura, así que dije, sí, yo la voy a comprar, se la va a comprar el chabón con el descuentito que se aprecia muchísimo, más allá de que no haya sido tanto, así que, sí, sí, estoy muy contento con esta figura, estoy muy contento, llegué a insultar al vendedor en forma de broma, lo cual no me, no me enorgullece mucho, intenté hacerme el simpático y lo puteé, le dije la concha de tu hermana, no sé, es cualquier cosa eso que dice, no sé si está basado en alguna serie específica, este, ¿eh? Me hace acordar un poco a, me hace acordar a Tommy, a mí, pero Tommy no tenía un chaleco así como este, así que, nada, me lo traje y estoy muy contento, estoy muy contento, le pido disculpas por haberle insultado al chabón en forma de gracia, que sepa que fue un chiste y que sepa que estoy muy contento con la figura y no me quejo del precio a la que la pagué, a pesar de que haya sido por ahí un poco mucho por una figura trucha, porque esto es un bootleg de acá a la China, pero qué bootleg, ¿eh? Qué bootleg. Algo muy lindo, y a este sujeto no lo insulté, es que había un tipo vendiendo cassettes y entre ellos estaba el de los Simpsons, un precio que por el estado en el que está, estuvo más que bien, estuvo más que bien porque hace mucho que quiero hacerme con este cassette, y además aprovecho para contarles algo, vamos a empezar a hacer muy probablemente al mismo estilo que al desnudo y que el museíto de Aversid, vamos a empezar a dedicarles reviews, o dossiers, como ustedes prefieran llamarlos, a los cassettes, hay una colección muy grande de cassettes, todos interesantes, y acá hay uno más que dije, bueno, habíamos hablado con Caco de hacer algo sobre cassettes, y justo aparece este y dije, esto es una señal, así que me lo compro, está en perfecto estado, tiene su librito, tiene unos dibujos que están bárbaros, son muy chiquitos los dibujos, dibujos clásicos además, todavía presentando deformidades, entre comillas, dibujos que no son tan perfectos como los de ahora, los de ahora no me gustan para nada, me gustan los dibujos así que se nota que hay un dibujo hecho a mano, el factor humano me gusta que esté. Sí, Orlando, ahora les vamos a mostrar los jueguitos esos, hay títulos muy interesantes, y acá tenemos la lista, me encanta que además todavía se mantenían estos yeites propios de los 60, 70 y los 80 acá en Argentina, que los títulos de las canciones estaban en castellano traducidos, as el barman, día escolar, nacido bajo un mal signo, y acá tenemos las letras, miren las letras, y acá no tradujeron nada, los nombres están en inglés, e incluso dice side one, side two, así que bueno, y unas lindas fotos, miren lo que son estas fotos, con los músicos, los productores, y los personajes de los Simpsons, entre los músicos, está buenísimo, la verdad es que un ítem hermoso, con una cajita que dice Sony, que no sé si será la cajita original del cassette, puede tranquilamente ser una cajita de otro cassette cualquiera, ojalá que sea la cajita del cassette, acá no veo Sony en ningún lugar, al largo del librito del cassette, y acá tampoco, acá dice Geffen Cassettes y TMS, así que no creo que sea la cajita oficial, si quieren que empecemos, si les entusiasma la idea de que le dediquemos videos a los cassettes, comenten, loco, comenten, acá necesitamos de su ayuda, necesitamos de su ayuda para poder dar lo mejor de nosotros, y poder hacer videos zarpados, como no lo hace en ningún otro canal, nosotros tenemos muchas ganas de generar mucho más contenido, pero necesitamos el aguante de ustedes, el aguante de ustedes lo pueden proveer, ya sea suscribiéndose al canal, dándole unos likes, comentando sobre todo, para que el algoritmo empiece a mostrarle a más gente el canal, y si quieren hacernos una donación económica, lo pueden hacer por la Cafecito App, está el link en cualquiera de los videos, o nos pueden hacer llegar algún ítem coleccionable, que para eso arreglamos por Instagram, por mensaje privado. Ahora sí, el chivo se terminó, y continuamos. Miren este esqueletito que conseguí, saben que yo no soy muy fanático de Fisher-Price, de los diseños de Fisher-Price, de Fisher-Price en general porque son juguetes para bebés, pero como les decía, este esqueletito lo vi en la feria de Rosario, cuando fui a la Crackman Boom, y me lo compré porque yo dije, ¿sabes qué? No voy a ser forro de pensar, ay, es de los 90, no es de los 90, de qué año es, no tengo idea de nada de qué es esto, pero es un material que me gusta, y el muñequito está bárbaro. Así que después me enteré que sí, que es un botleg de una línea de Fisher-Price, y lejos de bajar, digo, bien por Fisher-Price, buena línea esta, piratas esqueléticos, y este esqueletito está bárbaro, estoy muy contento con este esqueletito. Ahora sí, pasamos a los cartuchos que hay acá, estos los he conseguido, vamos a empezar por el de Family, esto no es un cartucho de Family, esto es un cartucho de Famicom, es un cartucho de Famicom original, un juego que está muy bueno, el Air Fortress, y se lo he cambiado a uno de los entusiastas más respetados, más prominentes del Family Game, que ya le he hecho otro canje, y con este he terminado muy contento, y él también ha terminado muy contento con el cartucho que yo le he dado, así que mi primer juego de Famicom original, Air Fortress, es un jueguito muy divertido, y miren qué lindo que es este juego, qué lindo que es lo japonés, qué lindo que es lo japonés, yo toco esto y me siento muy bien, se siente esa energía, esa calidad japonesa, esa matemática, todo eso zarpado, me encanta, me encanta, estoy muy contento, ya no soy virgen de cartucho original de Famicom. Los siguientes cartuchitos, si han visto un video anterior que mostré, donde les comenté que había una mesa llena de jueguitos, y qué sé yo, bueno, he vuelto a ese lugar, y me llevé más juegos de SEGA, me llevé más juegos de SEGA. Estos cartuchos están muy baratos, algunos no me funcionaron, que tienen unas portadas muy falopa, los que no me funcionaron, lamentablemente no los tengo a mano, tendré que haberlos agarrado para mostraroslos, pero bueno, son muy buenos títulos, miren lo que es esto. Duffy Duke, un juego que lo probé, me resultó aburrido, la verdad, voy a confesar, pero unos gráficos de la puta madre, unos muy buenos gráficos, una animación del Pato Lucas muy detallada, el sprite muy grande, abarca gran parte de la pantalla, pero el juego se me tornó aburrido, se me tornó aburrido, y viene con un tornillo, miren qué cosa ese tornillo, ¿no? Exo Squad, un juego que, admito que me sedujo por la portada, nada más, esta imagen es lo que aparece en pantalla, es la pantalla de inicio, es excelente, tiene muchas imágenes así a este juego, es muy, tiene muchas reminiscencias de los dibujos animados de los 90, está bárbaro, la verdad. El juego, después, yo me esperaba una lucha de robots o algo por el estilo, pero no, es un juego que vos sos un robot que se ve de espalda, un robot que ocupa prácticamente toda la pantalla, y vas como en tres dimensiones disparándote. No lo jugué porque dije, uh, no es lo que me esperaba, me pareció un poquito complicado, así que no lo jugué, pero lo jugaré, lo jugaré en el futuro, por supuesto. Y acá hay algo que a algunas personas puede parecerles un desastre o algo horrible, pero que a mí me parece que es lo que le aporta una cierta sensibilidad a los jueguitos, y son estos rastros de actividad humana, en este caso representados con esta cinta, que impide que el cartucho se abra en dos. Yo creo que lo que para algunos es un daño, para mí es una enorme muestra de cariño, y sobre todo de pasión por los jueguitos. Así que estoy muy contento con este cartucho, que además es el este. ¿Qué más? Cosas muy interesantes, acá estamos en los Botlegs, en los juegos trucho, juegos sin licencia, Tekken Special, un Tekken para SEGA. Funciona perfectamente, tiene muy buenos gráficos, que es un juego recontra trucho, pero que muy bien, yo la verdad es que nunca fui muy ceguero, pero desde hace un tiempito, este año, empecé a juntar más SEGA, y tener estas cositas me está gustando mucho. Esto voy a tener que pegarlo, porque me pone muy nervioso que está así despegado, pero es el Dragon Ball, el Dragon, el Dragon Ball Final Bout, para SEGA, un Botleg muy famoso, y miren cómo tiene además una label holográfica, se ven ahí los brillitos. La tinta tapa mucho los brillos, de hecho en la parte blanca es tan cubritiva que no se llega a ver el brillo. Pero sí, acá se ven destellitos de holograma, es un juego de mierda, con todas las letras, no es muy bueno, no sé si de mierda, pero no es tan bueno. Está basado, los sprites que utiliza son de un juego de Super Nintendo, pero no está muy bueno este juego. Pero es una linda pieza para la colección, desde ya. King of Monsters, miren esta portada. En esta mesa, donde compramos estos juegos, había muchos juegos que tenían este tipo de portadas, muy falopa, unas imágenes hermosas. Pero en este caso yo pensaba que era uno de lucha también, de lucha entre monstruos, entre kaijus, pero no, es un juego de estrategia, de estrategia en japonés, así que medio que me quiero cortar la tararira. Pero bueno, es un jueguito más, un jueguito más, todo juego es digno. Bien, acá hay otro más con estas portadas falopa, muy lindo, un tren bala, todo como verán, con esta estética de aerografía, y pintura en acrílico. Xenon 2, un juego que yo originalmente lo conocí por la PC, DOS, que supongo que será un juego de amiga, por la estética que maneja, y que ahora lo tengo en SEGA. Está muy bueno el jueguito de este, va muy lento la navecita, es un juego de naves, va súper lenta la navecita, pero está equilibrado el juego, por más que vaya lento, se deja jugar, se deja jugar y se deja sobre todo disfrutar. Miren acá, qué lindo, ¿no? Diez pesos. Diez pesos. No me salió diez pesos, por supuesto. Virtua Fighter 2, este juego, yo no sé si es un bot leg, o si es oficial, pero también es muy bueno, es muy bueno, muy buenos gráficos, y qué lindo no tenerlo con esta cinta scotch, oficial de videojuegos La Plaza, en la calle Eva Perón, en Lanús. Muy, muy bueno, estoy muy contento con estos, con estos jueguitos. Por último, miren qué buen diseño, el de la portada de este jueguito. Este es un cartuchito, noventero, dudo que tenga integrados, los de SEGA es más difícil encontrarlos con integrados, me suena. Bolas 3D, con un diseño espectacular la portada, muy noventero, que es un juego que, cuando fuimos a buscar los jueguitos con el Chapu, él me dijo que era un juego de mierda, que es de yo, pero yo debo decir que a mí me gusta este juego, sobre todo porque es un, es muy interesante la tecnología que maneja, es un 3D rarísimo, manejado todo hecho con bolitas fighting, fighting at its ballsiest. Es un juego con una tecnología muy extraña, yo diría que es un juego experimental incluso, y que está muy bueno, está muy interesante, tiene música muy copada, unos sonidos muy divertidos, y es muy loco ver, esto ejecutándose en el SEGA. La verdad es que es muy, es un muy buen juego, así que para la gente que lo critica, habría que, habría que mandarlos a la mierda. Y bueno, hasta acá hemos llegado, con las recogiditas de, de, de esta ocasión, quisiera que me dejen, en, en los comentarios, si tenían algo de esto, qué les pareció, loco, si yo, si le hice bien, si una cagada, el lotecito este, yo la verdad estoy muy contento. Déjenme todas sus opiniones, en la caja de comentarios. Si les gustan los videos que hacemos, suscríbanse al canal, activen la campanita, para saber cuándo hacemos un vivo, como este que acaba de ocurrir, cuando, subimos un video nuevo, comenten, para si el algoritmo, muestra nuestros videos, a más gente, y comparten el canal, con sus amigos y amigas, entusiastas del coleccionismo. Si quieren aportar, económicamente al canal, pueden hacerlo, por la cafecito app, y si quieren hacerlo, llegar a algún coleccionable, para que le dediquemos un video, podemos arreglar, por mensaje privado de Instagram, al cual, de paso, los invito, a que nos agreguen, que nos sigan en el Instagram, para si, estamos en contacto, y además pueden ver, algún tipo de cosas, que no, no tienen suficiente fuerza, como para que le dediquemos un video. Sin más, soy Nico de Aversid, me despido, eso fue todo, y espero que les haya gustado. Chau.